El video de la sesión que Vivian Cepeda hizo para Playboy antes de retirarse. Junio 23, 2020. Vivian Cepeda conquistó a su público al mostrarse de esta ardiente manera. Belleza, talento, carisma y sensualidad son algunas de las características que definen a... Vivian Cepeda, presentadora y modelo que logró conquistar a miles de personas. Apareció por primera vez en la pantalla chica a través de la señal de Multimedios, donde con su picardía se ganó el corazón de los televidentes. Fue en 2014 cuando ganó más popularidad, por lo que asistió como invitada a diferentes programas de la barra nocturna de Multimedios. Desde 2017, el público espera que regresa a la pantalla chica, pues desde esa fecha también ha estado ausente de sus redes sociales. A pesar de tener su cuenta de Instagram en modo privado, en esta red social la celebridad tiene más de 226.000 seguidores, quienes están... ...al pendiente de cada uno de los pasos que da. De acuerdo con información del portal Multimedios, es una excelente esposa y empresaria que ha logrado conseguir varias cosas lejos de los reflectores y escándalos que vivió durante su carrera. Recordemos que Vivian Cepeda también se viralizó porque circuló un vídeo en el que, presuntamente, ella aparecía teniendo relaciones sexuales con el cantante Eliseo Robles Jr., vocalista del grupo La Leyenda. Tras el escándalo, Vivian Cepeda y el cantante salieron a dar la cara y confirmaron que eran protagonistas de la grabación, pero para él fue... ...todo un problema, ya que estaba casado y tenía familia. También puedes leer, sin embargo, dicho escándalo despuntó la fama de Vivian Cepeda, conductora de Multimedios, pues le llovieron ofertas incluso para posar desnuda. Fue por esto que apareció en la portada de la revista Playboy en agosto de 2015, donde lució una diminuta prenda de lencería y posó de espaldas. Recientemente se comenzó a popularizar un vídeo de dicha sesión de fotos, en la que se puede ver a sumamente feliz mientras posa con los dientes. Y diminutos atuendos que dejan al descubierto parte de su anatomía. ¿Qué opinas sobre Vivian Cepeda? ¿Crees que es atractiva? ¿Fuentes? ¿LNN? ¿Cómo? ¿Cómo se afüe? ¿Cómo? 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 ¡Gracias! ¿No? ¿Ge介rales los tiempos de�장? ¿Alg 첫mana? Gracias por ver el video.